Rodríguez trata de salir ahora el Nacho Lemo con la cabeza. Puega Deporte Santa Cruz. El conjunto unionista avanzando Lemo, cabeza levantada, sigue Lemo. Lemo que le quiere poner dinamita, Lemo que le quiere poner modo turbo, se empieza a enganchar, busca su mejor perfil, le pega Lemo. Salió desde su propio terreno juntándose con Besica, había iniciado Opaso. Pobre la marca de la U de Conce. No están los mediocampistas, el que está más cerca es Gallego. Queda pasado Sebastián Díaz, ya levantó la cabeza.